¿Qué es el modelo de gestión sustentable? Dentro de Aguas Cordobesas tenemos un modelo de gestión sustentable. Ese modelo de gestión sustentable permite accionar sobre cada uno de los actores, en este caso el actor social, el actor económico y el actor ambiental. Para destacar dentro de la empresa tenemos sustentabilidad en todo nuestro accionar, fundamentalmente en lo que es el cuidado del recurso. Nuestras plantas están trabajando a niveles de eficiencia del 97-98%, que quiere decir que cuidamos el agua para entregar la mayor cantidad de agua que nos llega, entregarla al cliente. También destacar todo lo que es la responsabilidad con respecto a la educación. Nosotros tenemos dos programas educativos que están diseñados para primaria, chicos de 5º y 5º y para secundaria. Se llama Embajadores del Agua y Sustentes. Son dos programas que los tenemos en plataformas digitales, para que sean trabajados por los docentes con sus alumnos, y que realmente no han permitido llegar con el tema del agua a más de 25.000 chicos de la ciudad de Córdoba. Ese modelo es la base fundacional para poder trabajar no solo la sustentabilidad económica que necesita el contrato, la sustentabilidad ambiental que requerimos, sino también la sustentabilidad social. Tenemos dentro de Aguas Cordobesas una política de asistencia a ciertos sectores vulnerables, que son definición propia de la empresa, además de tener en conjunto con la provincia de Córdoba lo que se llama la tarifa social, que incluye, hoy está incluyendo alrededor de 29.000 clientes, todo este marco, y además está el tema del tratamiento diferencial que tienen los jubilados para la factura de agua.